Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos orientar a los estudiantes en cuanto al primer parcial acerca de proporcionalidad para ingeniería agropecuaria. Entonces es un parcial que se busca que esté alrededor de medición de volúmenes, áreas, porque es uno de los ejes fundamentales que se requieren para formar a los ingenieros. Entonces, en este punto, como el que ustedes ven, se le pide que justifique su respuesta utilizando las definiciones dadas por el autor, en este caso el precálculo de Stewart, en cuanto a proporcionalidad. Y entonces debe responder cuándo una relación es creciente y de al menos tres ejemplos. Entonces, aquí le mostramos al menos uno de estudiantes y es, ¿cuándo una relación es creciente? Cuando tenemos dos variables relacionadas, en este caso para el ejemplo muestran el volumen de una esfera y el diámetro de la misma. Entonces se piensa como cuando la está inflando. Y es que a medida que la infla, su diámetro crece, se hace más gordita, por decirlo así. Y eso quiere decir que le cabe más o tiene más espacio en su interior, es decir, su volumen aumentó. Entonces, cuando este aumenta, el diámetro, a medida que la inflas, pues el volumen de la esfera aumenta. El diámetro lo podemos entender como un segmento o una cuerda diametral o la longitud de un segmento que une dos puntos de la esfera pasando por el centro. Entonces, también podemos ponerle un dibujito. Aquí me pongo como la tarea de que debo de incluir en este diseño, pues, hombre, una imagen. Entonces, con este código HTML y MGSRC, pues poner una imagen de una esfera para poder con ella ver de manera didáctica su volumen y su diámetro. Entonces, voy a incluir para el próximo video, incluir imagen de esfera con uno de los segmentos diametrales, con un segmento diametral, que como les decía, entonces es un segmento que une dos puntos de la esfera pasando por el centro de la esfera. Entonces, aquí voy a incluir eso. Y, en este ejemplo, pues, mostramos una relación que es estrictamente creciente, no de proporcionalidad directa. Entonces, así para mostrar que no toda relación de proporcionalidad directa es creciente. Perdón, no toda relación creciente es de proporcionalidad. Entonces, aquí, pues, de la fórmula del volumen que tenemos acá, de la fórmula del volumen de la esfera, se ve que la relación entre el volumen y el diámetro no es de proporcionalidad directa, pues el diámetro está elevado al cubo y el volumen no. Entonces, desde la representación algebraica se ve que la relación entre las dos variables es creciente, pero no de proporcionalidad directa, porque para ser de proporcionalidad directa ni el diámetro ni el volumen de la esfera pueden estar elevados a ningún exponente diferente de uno, y entre otras razones. Entonces, que él pueda ver relaciones, se busca en este, que el procedente pueda ver relaciones crecientes, que no sean de proporcionalidad directa. Y, bueno, él genere más ejercicios, más ejemplos de relaciones crecientes. Por ejemplo, otro sería como, pues, el número de confites y el valor pagado por ellos cuando vas a una tienda. Y usted ve que es una relación creciente porque a mayor número de confites, pues, mayor es el valor. Solo que en ese caso sí es, además de creciente, una relación de proporcionalidad directa. Para aprender entonces que no siempre las relaciones crecientes son de proporcionalidad directa, pero que cuando veas que es de proporcionalidad directa, al ver si cumple el criterio de homogeneidad, es decir, que no solamente la una crece cuando la otra también, sino que también mostrar que al duplicar la una, la otra también se duplica, o al triplicar la una, también la otra se triplica. Eso lo llamamos homogeneidad. Entonces, cuando la relación es creciente y homogénea, efectivamente sí es de proporcionalidad directa y aplica regla de tres. Entonces, que la estrategia del ingeniero debe saber es como, ¿cuándo aplico regla de tres? Con seguridad, hombre, pues, cuando la relación es de proporcionalidad directa. Bueno, entonces, en el segundo punto, proponemos para este parcial la aplicación de la proporcionalidad directa y aquí vemos como en una tormenta, durante una tormenta se ve el rayo antes de escuchar el trueno, porque la luz viaja mucho más rápido que el sonido. La distancia entre una persona y la tormenta varía directamente con el tiempo entre el relámpago y el trueno. Es decir, que entonces, entre más cercana, más lejano, esté una persona de la tormenta, pues entonces, el tiempo entre el relámpago y el trueno va a ser más grande. Y si la distancia de la persona a la tormenta crece el doble, entonces, pues, la distancia, la del tiempo entre el relámpago y el trueno se va a duplicar también. Entonces, ahí uno ve que esa relación, distancia de la persona a la tormenta y tiempo entre el relámpago y el trueno, es una relación de proporcionalidad directa. Entonces, que el estudiante, miren que no se le dice desde el principio, pero debe de establecerlo. Entonces, debe establecer primero si la relación es creciente, luego si la relación es de proporcionalidad directa y luego seguir. Entonces, que les sugiero que siempre a los ingenieros, pues, que primero, le vamos a ponerle aquí a este risco, y es, bueno, podemos hacerlo enumeradito. Primero, determine si la relación entre distancia y tiempo es creciente. Y lo justifica. Entonces, lo justifica, por ejemplo, ah, pues, es que si es, en realidad es creciente, porque al aumentar la una, la otra también aumenta. Eso es lo único que necesitamos para poder determinar si es creciente. Usted ve que sí, es que entre más lejos esté la persona de la tormenta, más va a ser el tiempo que transcurre entre el rayo y el trueno. Segundo, pues, determine si la relación además de creciente es de proporcionalidad directa. Y esa forma de direccionar a los estudiantes así le hace enfatizar el hecho de que no por ser creciente será siempre de proporcionalidad directa. Pero, algunas sí, es decir, las crecientes que cumplen homogeneidad, es decir, que cuando al doble le toca el doble. Entonces, que lo determine, y cuando ya lo haga, ahí sí diga, bueno, pues, como es de proporcionalidad directa, entonces, hay que determinar la constante de proporcionalidad, porque hay una ecuación que gobierna esa relación. Entonces, escriba la ecuación que describe la relación de proporcionalidad directa. Es que ahora sí ya, al haber determinado que era de proporcionalidad directa esa relación creciente, entonces se escribe que entonces esa distancia es k veces el tiempo. Porque si es de proporcionalidad directa, una de las variables es un múltiplo constante de la otra. Un múltiplo constante de donde la constante es, se le llama constante de proporcionalidad. Y ahí sí, ya en A, suponga que el trueno, que el trueno de una tormenta que está a 5.400 pies de distancia, tarda 5 segundos en llegar a usted. Determine esa constante k de proporcionalidad, porque así, al tenerlo, ya podrá tener el modelo particular para esta situación particular. Entonces, y ese modelo particular le permitirá predecir lo que le piden después. Entonces, en C, que es, prediga el tiempo entre el relámpago y el trueno, bueno, prediga que si el tiempo entre el relámpago y el trueno es de 8, ¿a qué distancia está la tormenta? Entonces, que siempre, ya la tercera siempre es, utiliza el modelo para predecirlo. Entonces, después de determinar la constante, le pido, y escriba, luego de determinar la constante de proporcionalidad, escriba, el modelo que representa esta situación real, particular. Entonces, que, porque este, este en realidad es el modelo general. Entonces, lo que va a, la persona es a encontrar el modelo particular. Entonces, ese modelo particular, recuerden que despeja en k, y recuerde, pues, elaborar la conclusión. Entonces, redacte una conclusión verbal luego de determinar la constante. Es para poder enfatizarte que es que cuando, luego de determinar la constante, debe decir, entonces el modelo particular es, d igual a, el valor particular de k que encuentre, por ejemplo, si encuentra 2, igual a 2 por t. O sea, que la distancia es el doble del tiempo, por ejemplo. Es que, eso es lo que pretendemos. Entonces, recuerden que aquí hay que despejar variables. Y ya, bueno, seguimos con el tercer punto para orientar a los estudiantes. Entonces, las sugerencias, entre las sugerencias está que, además de las que ya he dicho, y es que siempre redacte verbalmente la conclusión de cualquier resultado que obtenga. Siempre, redacte verbalmente la conclusión de cualquier resultado que obtenga. Que obtenga de cualquiera. Usted puede decir, entonces, esto significa tal cosa, siempre, porque lo que está pensando es en la persona que está, a la que le va a comunicar conocimiento. Y le va a ayudar eso a ver si tiene comprensión sobre todo lo que está realizando. Bueno, después de eso, el tercer punto es sobre, otra vez de proporcionalidad directa, la ley de Boyle, que la hemos discutido mucho en clase, y que la estructura siempre será la misma. Entonces, acá, también es, bueno, ustedes ya desde acá le dicen que la relación entre dos variables es inversamente proporcional. Entonces, ya no se va a preguntar sobre mostrar si la relación es decreciente, en el caso de la proporcionalidad inversa, es una relación decreciente que cumple homogeneidad. Es decir, una relación decreciente, es decir, cuando la una aumenta, la otra disminuye, y que cumple homogeneidad es que cuando la una se duplica, la otra se reduce a la mitad. Entonces, pues aquí ya le dijeron que eso pasaba. Entonces, ya lo único que tiene que hacer es, escribir el modelo, bueno, en realidad aquí le dieron, suponga que la presión es tal, y la presión es tal, y que el volumen del gas es este, a esta temperatura, que no la vamos a variar. Entonces, con esos datos determine la constante. Entonces, encuentre la constante de proporcionalidad en A, y luego utilice el modelo, que va a obtener luego de obtener la constante, para predecir, cuánto va a ser la presión, si la muestra la expandimos. Si la muestra la expandimos de un volumen de .3 a .1, a un volumen de .3. Entonces, ¿qué pasa? Si es, siempre en la segunda, después de encontrar la constante de proporcionalidad, debemos pedir, escriba el modelo particular. Entonces, luego de determinar la constante de proporcionalidad, escriba el modelo particular, que representa esta situación física. Esta situación real física. Bueno, entonces, luego de eso, en la otra es, utilice el modelo, para predecir. Entonces, uno debería, como bien redactar así, es, si la muestra se expande a un volumen de .3, prediga, prediga, o encuentre, entonces aquí le vamos a poner, prediga, utilizando el modelo. Usando el modelo anterior, o encuentre, o encuentre, la nueva presión. La nueva presión, dado que en los gases, el, 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 disminuir, aumentar el volumen, disminuye la presión. En los gases, Ley de Boyle. Pues acá, bueno, también le ponemos, SM, el cubo, en esta línea Smartdown, delimitamos entre signo de dólar, las expresiones matemáticas, y, las que tienen exponente, pues le ponemos, el acento circunflejo, y luego delimitamos el exponente, entre llaves, para que cuando editemos, con Shift Enter, miren que se vea bonito, se vea bonito, esa tipografía, de las expresiones, que sean matemáticas. Y si quieres guardar, un espacio, entre punto, 106, metros cúbicos, entre el número, y la medida, y la unidad de medida, pues le pones un, slash, espacio, y el ya le genera, un espaciocito, para que, el número quede, separado un poquito, de metros al cubo. Aquí también, entonces, eso es, orientar a las personas, para el uso, de estas herramientas, línea Smartdown, para la comunicación científica. Es así, orientamos para este tercer punto, y en el, cuarto, la aplicación de proporcionalidad inversa, bueno, aquí, este cuarto, como que, no le puse ninguno, entonces, te debe poner, otro nuevo, otro nuevo, de proporcionalidad inversa, pero, ya tenemos el de la ley de Boyle 1, es que en el parcial, queremos ponerte, un segundo, problema de proporcionalidad inversa, y te pondré entonces, tomando siempre, del libro guía, que nuestro libro guía, siempre lo encontramos en OneDrive, en la carpeta de referentes, y tenemos aquí todos, entonces, en el, recálculo de Steward, entonces, que ahí te, utilizando el precálculo de Steward, te entregaré también, un ejemplo, de proporcionalidad inversa, de todos los que hay acá, de todos los que tenemos acá, potencia de un molino, potencia necesaria, para impulsar un bote, aquí es de proporcionalidad directa, y uno de proporcionalidad inversa, aquí, en la resistencia eléctrica, la resistencia eléctrica de un alambre, varía directamente con la longitud, e inversamente con, el cuadrado del diámetro, entonces, aquí vemos un, un ejemplo, de donde hay proporcionalidad directa, y a la vez, hay proporcionalidad inversa, entonces, este podría ser uno, a proponer, para parcial, entonces, de aplicación, de la proporcionalidad inversa, aunque también tiene, proporcionalidad directa, es decir, es de proporcionalidad conjunta, conjunta, es decir, cuando tenemos ya, tres variables, relacionadas, dos, con respecto a una misma, dos, en la que, una de ellas, con respecto a la variable objetivo, es, de proporcionalidad, tiene una relación, de proporcionalidad directa, y la otra, una relación, de proporcionalidad, inversa, entonces, aquí el cuadrado, le quitamos estos puntos, en esta línea, markdown, todas las variables, las delimitas, entre signo de dólar, eso es lenguaje latex, para poder que cuando, le des shift enter, le queden las letras, en una tipografía, muy elegante y bonita, que es lo que busca, el lenguaje latex, una, para las expresiones matemáticas, hacerlas, muy bonitas, y elegantes, o fáciles de leer, y aquí en el B, como nos quedó, entonces, le haces doble espacio, para que se haga el cambio de línea, doble espacio enter, aquí le ponemos, doble espacio, enter, para que haga el cambio de línea, y aquí ya, le borramos ese espacio, miren ya como nos queda, bien presentadito, y ya, pues como tarea, pones, los demás, expresiones matemáticas, también delimitadas, entre signos, de dólar, y ya, aquí viene un último, de proporcionalidad inversa, que es, la producción de coles, es, me parece muy apropiado, para ingeniería agropecuaria, aquí le vamos a poner, pues que, un 2, 3, 4, para que sea un título, de menor tamaño que el otro, un subtítulo, entonces aquí tenemos, título, con doble numeral, y espacio, o un subtítulo, aplicación de proporcionalidad inversa, y un, sub, subtítulo, de producción de coles, y aquí ya le dice que, en una corta temporada, de producción, del territorio, ártico canadiense, de Nunavut, algunos jardineros, encuentran posible producir, coles gigantes, en el sol de medianoche, que eso es muy curioso, que haya sol de medianoche, suponga que el tamaño final, de una col, es proporcional, a la cantidad del nutriente, que recibe, e inversamente proporcional, al número de colos, que lo rodean, una col, que recibe 20 onzas de nutrientes, y tenía, otras 12 colas, a su alrededor, creció a un peso de, 30 libras, de que tamaño crecería, si recibe 10 onzas de nutrientes, y tiene 5 coles, de vecinas, aquí vamos a separar, y es, separamos después, de este punto de seguido, dice, suponga, que el tamaño final, de la col, es proporcional, a la cantidad de nutrientes, que recibe, e inversamente proporcional, al número de coles, que lo rodean, entonces, que, separamos ese, para decir, le están diciendo, cual es la relación, entre las variables, entre las variables, relacionadas aquí, que son 3, que es, el tamaño de la col, que lo están midiendo, eh, aquí lo están midiendo, en, eh, el peso, en libras, entonces, que, en realidad, las más grandes, pesan más, aquí, el número de coles, pues, simplemente con enteros, y, el, la cantidad de nutrientes, lo están midiendo, en onzas, y, luego, decirle, la relación, entre las tres variables, que son, tamaño final, de la col, pues, aquí lo resaltamos, tamaño, entonces, lo ponemos en negrilla, tamaño, la variable tamaño, eh, luego, es proporcional, a la cantidad de nutrientes, entonces, pongámosle, cantidad de nutrientes, o nutriente, lo ponemos en doble, asterisco, para resaltarlo, entonces, así, ya tenemos dos variables, cuya relación, es, eh, de proporcionalidad directa, que recibe, e inversamente proporcional, al número de coles, entonces, que el número de coles, eh, que rodean a la col que tengas, eh, tienen que ver, con el tamaño que obtenga, entonces, aquí ponemos, número, de coles, de otras coles, que la rodean, entonces, así tenemos, tamaño, nutriente, y número de coles, como las variables, que, están relacionadas, y luego, mmm, después de que le dicen la relación, siempre, vamos a, te dan unos datos, para, si la relación es de proporcionalidad, entonces, debe haber una constante, una constante, de proporcionalidad, que se, mmm, obtiene con datos, de la situación, así, que, obtendremos este tamaño, mmm, cuando, tiene 12 coles, a su alrededor, obtendremos este tamaño, cuando la col, tiene 12 coles, a su alrededor, eh, obtenemos este tamaño, y, y obtendremos que, un peso, que el peso, el tamaño, en realidad, el peso de ellas, va a ser de 30 libras, cuando, se le ofrece estos nutrientes, y tiene 12 coles alrededor, entonces, lo debo leer mejor, y es, obtendremos este tamaño, es decir, una de 30 libras, cuando le damos, 20 onzas de nutrientes, y 12 coles, hay a su alrededor, eh, sembradas, entonces, con esta información, determina la constante, de proporcionalidad, entonces, aquí lo ponemos, entre paréntesis, con, estos datos, determinas, la, constante, de, proporcionalidad, y así, uno, aprende, que es que, como, uno, tiene el modelo particular, particular, que sirve para predecir, en un contexto particular, pues, lo obtiene con datos, de la situación particular, entonces, eso es lo que tenemos, también que notar, entonces, punto, note, que, el modelo, particular, para, una situación real, real, se obtiene, con, con datos, de esa situación real, de, esa, situación real, entonces, esos datos, nos permiten, encontrar el modelo particular, y encontrar el modelo particular, en este caso, significa, encontrar la constante, porque con ella, ya puedes escribir, luego, de, determinar, la constante, de proporcionalidad, debes, escribir, el modelo, particular, para, esta situación, para esta situación real, porque el modelo general, es cuando la constante, no ha sido, hallada, entonces, que, cuando te dan, esta información, sobre la relación, de proporcionalidad, usted va a tener, su modelo general, entonces, usted va a escribir, que, pues, que ya te dijeron, que el tamaño de las coles, el tamaño t, es, un múltiplo, una constante, por, eh, el cociente, entre, eh, pues, la cantidad de nutriente, que es proporcional, al tamaño, y, en el denominador, va a ir, la variable, que es inversamente, proporcional al tamaño, y es, el número de coles vecinas, entonces, el nutriente, lo ponemos con n, y el número de coles vecinas, lo ponemos con c, entonces, eh, y aquí le pone a las personas, vea, es que, t, denota, el tamaño, de las coles, eh, medido, en, libras, entonces, unidades de peso, es decir, la más grande, pesa más, eh, n, es el número de nutrientes, de nutrientes, y, eh, c, es, el número, de coles, vecinas, o sembradas alrededor de otra, entonces, así ya, usted debe definir las variables, para la persona que lee, y seguir el proceso, entonces, así ya te doy, y en este, eh, bueno, pues, los estudiantes me decían que hay un problema de aprendizaje, muy importante, que pasa demasiado, a nivel universitario, en las materias de, todas las materias de matemáticas, física y química, porque hay veces que, de las variables no nos dan valores, eh, particulares, bueno, en este, verdad, no, nos dieron, fue valores particulares, nos dieron 12 coles, 30 libras, entonces, en este no hay ningún problema, para hallarlo todo, nos dieron, valores particulares, 12 coles, para la variable, C, 30 libras, para la variable, T, y, 20 onces, para la variable, N, entonces, cuando nos dan valores particulares, no hay problema en el estudiante, en razonar, el problema es cuando le dicen, que, te dan relaciones entre variables, asociadas a una variable, perdón, relación entre valores, asociadas a una variable, entonces, ya no le dicen que, el nutriente es de 20 onces, sino que el nutriente cambió, eh, que el nutriente se duplicó, que es cuando le dicen, se duplica, y no le dicen, en cuanto era original, es cuando, el problema se vuelve más complejo, en el sentido de que, no nos dieron valores particulares, sino que nos dieron, relación entre valores, asociados a una variable, ese, eh, identificamos esa dificultad, de aprendizaje hoy, y la resolvimos, la, la discutimos, y como fue, pues, decirle que, cuando tienes relaciones, entre variables, debes utilizar dos instrumentos, o restar o dividir, porque restar, hace que usted pueda comparar, valores, asociados a la misma variable, de tal manera que, si la resta da cero, quiere decir que, no hubo cambio en la variable, entonces, por ejemplo, en el peso del, perdón, en el precio de la leche, si en un mes, vale cinco mil, y al siguiente mes, sigue valiendo cinco mil, pues uno dice, no vario el precio, ¿por qué? porque la diferencia, entre el precio final, y el inicial, dio cero, entonces, así la diferencia, dar cero, significa, que no hay variación, entonces, que cuando, queremos ver, variación entre valores, podemos restar, pero también, podemos dividir, porque, si un valor, es el doble de otro, el cociente, va a dar dos, entonces, la división, nos permite, ver, de qué manera, un valor, qué relación tiene con otro, al dividirlo, si da dos, es porque el uno, el primero, es el doble de segundo, así, entonces, que dividir, y restar, nos sirve, para comparar, valores, asociados, a una misma variable, entonces, que la prenda, eso, entonces, vamos a ponerlo, en ese punto, el de, no el de, este es, aquí le vamos a poner, donde encontramos, esa dificultad, vamos a ver, intensidad del sonido, no vera, el chorro de agua, este, en el que, la potencia P, de un chorro de agua, aquí lo voy poniendo, de una vez, delimitando, entre signo de dólar, la potencia P, de un chorro de agua, es conjuntamente proporcional, al área de la sección transversal, A, del chorro, que generalmente es, esa sección transversal, es un círculo, y el cubo, de la velocidad, V, entonces, tenemos tres variables, una es P, otra es A, y otra es la velocidad, y aquí ya suele decir, hombre, doble espacio, enter, para separar, y si B, si B, si la velocidad, no le están diciendo, valores particulares, le están diciendo, que pasa, si a los valores, los duplico, a los valores de velocidad, y a los valores de área, que pasa, si los reduzco, a la mitad, entonces aquí, lo están hablando, es que pasa, con, la potencia, cuando duplicas, la velocidad, y reduces, la sección transversal, en las respuestas, de este ejercicio, lo encuentras, en la página 910, del precálculo de Stewart, y el libro, lo has obtenido, asociado en la bibliografía, de, asociado, o los referentes, asociados a este cuadro, entonces siempre puedes, acceder al libro, así, o en físico, en la biblioteca, de nuestra sección A, que es el precálculo, de Stewart, que lo ponemos, con mayúscula, y, bueno, pues aquí, si, vemos, aquí es donde detectamos, el problema, de aprendizaje, entonces aquí lo hemos hicimos, bueno pues, los estudiantes, los, estudiantes, nos, reflejaron, la dificultad, de, resolver, problemas, cuando, no, se dan, valores, particulares, sino, relación, entre valores, entonces, se da relación, entre valores, así, entre los valores, entre el uno, y el otro, fue que se duplicó, el volumen, entre los valores, de velocidad, pero no se dijo, cuánto era la velocidad, sino simplemente, que la duplicaron, y, lo mismo, con la sección transversal, no se dice, cuánto era, la sección transversal, en un momento dado, sino, que, la cambiaron, por la mitad, la redujeron, a la mitad, entonces, qué fue lo que pasó, entonces, aquí, identificamos ese problema, lo resaltamos, porque es un problema, muy frecuente, en todas las materias, como física, química, y matemáticas, que hacen parte, de, de lo que pasa, y en la vida, uno ve que, a veces, lo que se preocupa, no es por los valores, particulares, cuando los cambia, sino, qué pasa, si, los duplica, o los triplica, es decir, no le importa el valor, particular, sino, qué pasa, cuando, cambian los valores, en un factor dado, en un factor de dos, o de un medio, por ejemplo, entonces, no comprender la dificultad, y ahora, y cómo la resuelve, entonces, vamos a volver al cuaderno, para este, ponerle control más, y este, que es la de, los coles, que es el que tiene ese problema, de aprendizaje, vamos a ponerle, las sugerencias de solución, aquí, vamos a ponerle, que este era el de las coles, aquí, si, este era el de las coles, que tenemos es, aquí, también hemos definido, las variables, entonces, doble espacio, para cambio de línea, doble espacio, para cambio de línea, y así, cuando le das, shift enter, ves que efectivamente, si escribió, la definición de las variables, cada una, en reglones diferentes, diferentes, entonces, vamos al de, al que es de homogeneidad, que es el del chorro de agua, al cambiar otra vez, se nos movió, y aquí, entonces, ese es el chorro de agua, le vamos a poner una imagen, y aquí vamos a poner, entonces, sugerencias, para la solución, entonces, hay una que le presenta, a los estudiantes, en clase, y hay otra, que les voy a presentar, en el video, y es, hombre, puede inventarse, los valores, se puede inventar, los valores, y hacer lo que pasó, entonces, usted dice, entonces, como la potencia, va a cambiar, habla de una potencia, vieja, y una potencia nueva, entonces, que pongamos, una, potencia, P, vieja, para definirla, y también determina, una potencia nueva, entonces, para que nos quede así bien, delimitamos, en este lenguaje, la text, a lo que queremos, como su índice, y como es una palabra, le ponemos, text, para delimitarla, para que él sepa, que es que es una palabra, en una ecuación, y así, mire que nos queda, la potencia vieja, y después, copiamos este, para también, razonar, con la potencia, nueva, en una nueva línea, entonces acá, ponemos, potencia, y cambiamos, a, nueva, entonces, cuando se hace, cambio en las variables, de velocidad, y, sección transversal, pues va a cambiar, la potencia, de una vieja, a una nueva, como va a ser la vieja, pues la vieja, tendrá una velocidad, esa potencia vieja, supongamos que esa velocidad, es de, aquí, no tenemos que preocuparnos, por la unidad, esa velocidad, es de, razones con números, fáciles de, de obtener, entonces, por ejemplo, con 10, porque se la va a duplicar, entonces quedaría en 20, o, con 5, porque se la va a duplicar, y quedaría en 10, entonces quedaría muy fácil, entonces, coge números, muy chiquiticos, o, la velocidad de 1, porque si la duplica, quedará en 2, entonces quedará, una velocidad, y está diciendo que, la ecuación es, que, P, es conjuntamente proporcional, al área, y al cubo de la velocidad, entonces, la ecuación, primero, el modelo general, no el modelo particular, es que, P, es, la potencia, siempre es, cada vez, la velocidad, por, la sección transversal, en el orden, en el que nos dijeron acá, la sección transversal, y luego la velocidad, entonces usted dice, puede resonar así, y dice, bueno, vamos a darle, valores particulares, entonces, supongamos que, la, escribe la constante, de proporcionalidad, esa no va a cambiar, por, la sección transversal inicial, digamos, que la sección transversal, es de, un metro, o, cuadrado, porque no sé, la sección transversal, es un área, entonces se pone, un metro cuadrado, o, dos, porque ya sabe, que la va a reducir, a la mitad, entonces, que sea un número fácil, porque entonces, reducir a la mitad, es cambiar de, si era de dos, cambiarlo a uno, entonces quedan números muy fáciles de razonar, para la sección transversal, y para la velocidad, la pone en uno, para que, como la va a duplicar, entonces pasa de uno a dos, entonces así, tendrá, que, la potencia, vieja, es, dos veces, la constante, de proporcionalidad, y, la nueva, que va a dar, pues, la constante, por, la sección transversal nueva, la sección transversal nueva, es uno, porque dijeron que ya la van a reducir a la mitad, y la velocidad nueva es dos, entonces, la, la pone en dos, pero recordemos, así que, nos habían dicho que, no era, la velocidad la, la que estaba proporcional, al chorro, a la potencia del chorro, sino, al cubo de la velocidad, entonces, que en el modelo, ponemos, B, al cubo, entonces, acento circunflejo, porque estamos en, látex, y así nos quedó, el modelo general, entonces, el modelo general, es el que tiene la constante de proporcionalidad, sin determinar, entonces, este, es, el modelo, G, general, eh, es decir, el modelo, en, el que, no, ha, determinado, la, constante, de, proporcionalidad, bueno, entonces, ya con eso, ya corregido el modelito, ya sabe que acá, en la velocidad, debe elevar al cubo, y, así de todas maneras, le queda el cubo de uno, que es uno, por dos, por K, le queda dos K, o sea, que igual la potencia vieja, seguirá siendo, dos veces K, aquí le pone esa slaya a la línea, para poder que, la presentación, se pueda volver, el cuaderno, se pueda convertir, en, diapositiva, eh, cada línea, y así en el otro, pues, entonces, que la velocidad, también la tienes que poner, al cubo, y así dices, bueno, pero es que, en una expresión algebraica, que haya multiplicación, y potencias, primero, tiene relación la potencia, dos al cubo da ocho, por, uno, da ocho, por K, o da ocho K, es decir que, la, mmm, potencia nueva, es de, es ocho veces la constante, de proporcionalidad, y luego comparas, dices, comparar, ahora sí, entonces ahora vas a comparar, con la división, entonces usted dice, y, y, ahora, vamos, a, comparar, las, potencias, vieja y nueva, y nueva, para ver, en qué, factor, factor, ha, cambiado, la potencia, al variar, la sección transversal, y, eh, la velocidad, entonces acá, bueno, pues ponemos, esa comparación es dividiendo, frac, en lenguaje de la tech, llaves para el numerador, potencia, nueva, les ponemos aquí, tech, nueva, sobre potencia vieja, o sea, sobre p, sub guión, delimitador, tech, delimitador, la, la vieja, vieja en el denominador, nueva en el numerador, y, entonces ya la nueva, pues uno dice, ah, pues eso me da frac, la queda y, y me queda, que la nueva es 8k, entonces divido, 8k, y lo divido, por 2k, que es la, vieja, y miren que eso, no da, que 8k sobre 2k, me da 4, se cancela la k, y cuando un cociente da 4, es porque la nueva, es 4 veces la vieja, es porque la nueva, es 4 veces la vieja, entonces, responde, que, conclusión, el, el haber, el haber, eh, duplicado, duplicado, la velocidad, y, a la vez, haber, reducido, reducido, a la mitad, la sección transversal, por la que, por donde sale el tubo, el chorro, la, sección, transversal, eh, hizo, que, hizo que, la potencia, del chorro, cre, cre, creciera, 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 en, un factor, de 4, es decir, creciera, 4 veces, si quieres, lo pones mejor, creciera 4 veces, me gusta más, se siente mejor, entonces, la conclusión, es siempre, una invitación, a, redactar, en sus palabras, el resultado, que obtuvo, y lo delimitamos, entre doble, asterisco, para que, quede en negrilla, cuando le damos, shift enter, así ya terminó, el ejercicio, eh, y es muy bonito, es uno de los más, difíciles, y debemos de aprender, de él, de que, muchas, algunas veces, nos van a poner problemas, en los que no nos dan valores, particulares, pero si nos dan relaciones, entre, valores, asociados, a una, misma variable, entonces, que usted puede, en este caso, puede darle valores, pero mire, que valores, que sean muy didácticos, que le, que le permitan, razonar con rapidez, y, así le, ayudamos, en ese problema, de aprendizaje, a los estudiantes, entonces, la sugerencia, para esa, esa dificultad, de aprendizaje, observada, es, entonces, dele, efectivamente, tome, valores, particulares, sencillos, pequeños y sencillos, pequeños, y, sencillos, y, utilice, la resta, o, el cociente, como instrumentos, de comparación, como, instrumentos, de comparación, de, tal, manera, que, si utiliza la resta, y le da cero, la diferencia, es porque, no, hubo cambios, entonces, resta, igual, igual, a, cero, significa, que, no, hubo cambio, en los valores, de la variable, y, división, igual a dos, significa, que, el cambio, que hubo duplicación, entonces, y, división, igual a dos, dos, significa, que, uno, que uno de ellos, se duplicó, que, la, variable, se, duplicó, aquí, les ponemos, un ejemplo, de ellos, que, con la edad del profesor, si la edad del profesor, es 50, y la edad del alumno, es 25, entonces, al dividirlo, 50, dividido 25, te da dos, queriendo decir, que es que la edad del profesor, es el doble, de la del estudiante, entonces, ya nos queda ese, y, queremos, siempre, en todo video, fomentar, en este caso, fomentar, el manejo, la lectura, aquí, el fomento, fomento, al estudio, de, Python, para, ciencia de datos, ese es uno, de los que queremos, siempre, así sea cortico, y otro, es, el fomento, a la lectura, de aguerón, entonces, aquí le ponemos, numeral, fomento, al estudio, de las redes neuronales, de, las, redes, neuronales, utilizadas, en ciencia de datos, que eso nos permite, hacer modelos muy buenos, modelos predictivos, muy buenos, y rápidos, para resolver problemas, entonces, esos dos fomentos, queremos, entonces, aquí vamos a dar uno cortico, el primer fomento, entonces, vamos a tomar el libro, efectivamente, de McKinley, que nos habla, sobre, Python, en su capítulo 2, sección 2.1, entonces, como hacer, una lectura, de, él, de esa sección, y decimos, bueno, es que, Python, es un lenguaje interpretado, dice, Python es un lenguaje, interpretado, es decir, cuando se ejecuta, lo que, las instrucciones que le das, se, traducen a otro, lenguaje, que sea más rápido, y ejecuta, la tarea, es un lenguaje, un lenguaje por dentro, un lenguaje, a través de él, y nos enseña, con esta instrucción, que cuando estás en la terminal, y escribes Python, él te va a entregar, él te va a entregar, la versión, de Python, que tienes, entonces, aquí vamos a probarlo, en este cuaderno Júpiter, cambiando esta línea, por línea de código, y le vamos a probar, lo que él nos dice, lo que él nos quiere enseñar, entonces, escribimos Python, pero la, cuando la ejecuta acá, le pones ese, el signo, lo de dólar, y cuando la ejecutas, él te dice, no, no sé qué será Python, entonces le pones, este signo de admiración, y ahora, si él te corre, sin decirle error, y, entonces, cuando sale el cuaderno Júpiter, él te, debemos de arrojarnos, debe de arrojarnos, la versión de Python, que tenemos, en el momento, aunque en este momento, pues, se está demorando muchísimo, en ejecutar, este código, bueno, hay cosas, que uno como que, bueno, y eso, por qué se está demorando tanto, no debería, y mientras él lo hace, también, ver, que en esta parte, McKinley nos está diciendo, vean, y también podemos definir una variable, usted le da, nombre la variable, por ejemplo, a, y con el operador de asignación, igual, crea la variable, a, o con nombre a, que va a guardar la información, o el dato 5, entonces, así, las variables, se crean, escribiendo el nombre, después el igual, y luego el valor, que va a guardar en ellas, así se crea, una variable, entonces le ponemos aquí, creación de variable, entonces, creación, de una variable, en Python, y la variable, pues en realidad, lo que va a guardar es información, datos, entonces aquí, como no nos está poniendo un problema, le ponemos kernel, le pone restaurar, que le dice que es con el doble cero, y así puedes detener la ejecución, para que nos ocupemos mejor, de la creación de la variable, la conviertes en línea de código, y la ejecutas, cuando la creas, no hay ningún problema, simplemente la creas, y no te aparece nada de salida, y con la instrucción print, actuando sobre a, esta función print, él nos va a mostrar el valor asociado, a la variable a, entonces que crea la variable, y que puedes, después pedirle el valor, que se guarda en ella, con la función print, con la función print, para poderla ver, y ya el de python, te quiero mostrar, que él funciona, por ejemplo, si te vas a la terminal, aquí le pones, terminal, del computador, y le dices, en esa terminal, que se llama windows powershell, le escribes python, y le das enter, y mire que te da la versión, que es 3.10, la que tengo yo instalada, si tiene, esa instalación, se hace gratuita, desde la página, python.org, entonces que usted sepa, que es que lo puede hacer, yendo a python.org, y, él te lleva a esta página principal, que, te permite descargar, la versión de python, que ya va en la 3.11.3, y así, cuando vas a la terminal, él te puede decir, con solamente escribir python, la versión de python, que tienes instalada, este vínculo, te lo va a poner, en los referentes, acá, entonces que, para ver esa versión de python, se escribe así, entonces, cómo ver, ver la versión, de python, instalada, y, bueno pues, aquí, ese cómo, y aquí pues, eso es, aquí lo vamos a compartir, esto en, un hipervínculo, entonces, lo delimito entre, corchetes, y luego pongo, entre paréntesis, y en, entre los paréntesis, pongo en la url, para que cuando sea, chifrinter, no se vea la, dirección, pero ya, este sea un hipervínculo, que efectivamente, llegue a las personas, a esta página, entonces, miren cómo funciona, simplemente le das, y ya, él te lleva efectivamente, muy rápido, a la página, de donde pueden descargar, a python, entonces, es una de las primeras cositas, que quiero, siempre decirles, para, crecer en el conocimiento de python, y luego, el fomento de las redes neuronales, pues, es irnos, a Gerón, a su capítulo 10, entonces, aquí le ponemos menos, y nos vamos a su capítulo 10, sobre redes neuronales, y en esa introducción, a redes neuronales, nos vamos, específicamente, a cuando va a crear, un modelo, el primer modelo, acá, el primer modelo, de red neuronal, para reconocimiento, de imágenes, que es, una de las cosas, que más hace, una red neuronal, una de las cosas, y que hacen muy bien, así como la aplicación, Google Lens, que lo hace, entonces, aquí va a implementar, una, MLPs, with Keras, es decir, con Keras, y aquí nos va a decir, cómo, entonces, él nos va a empezar, a decir, que, utiliza este código, para empezar a crear, esa, esa red neuronal, entonces, aquí lo vamos a poner, y lo vamos a describir, ponemos este código, separamos aquí, la línea de salida, que se espera, con, control, shift, guión, cortas la línea, al señalarla, con Y, la vuelves de código, y, aquí también vamos a cortar la línea, entonces, con, control, shift, menos, y, lo que nos va a decir, es decir, en esta, es que con import, tensorflow, hasta F, vas a importar, una librería, para trabajo en redes neuronales, eso no tarda mucho, y que luego, vas a poder, ver la versión de tensorflow, que hay instalada, que entonces, con, from tensorflow, import Keras, primero, entonces, de tensorflow, vas a importar Keras, ya aquí mire, que ya, terminó de correr, y ponzo el número, es decir, ya ejecutó la tarea, de importar tensorflow, y después, importar Keras, para, cuando lo tengas importada, que ya lo hizo, pues, con Keras, punto, guión, bajo, guión, bajo, versión, guión, bajo, guión, bajo, pues, puedes ver la versión de Keras, que tenemos descargada, que es 2.11, entonces, que el primero hace, eso, de importar, tensorflow, y Keras, para crear una red neuronal, entonces, es la primera tarea, que nos hace Guión, entonces, en cada video, siempre vamos a ir, mostrando, cómo crecemos, en redes neuronales, y cómo crecemos, en el conocimiento de Python, el conocimiento de Python, a través de McKinley, y el conocimiento de redes neuronales, a través de Guión, muchas gracias, y el conocimiento de Python, ¡Gracias!